Este programa es presentado por Gama. Sin ti, no hay nosotros. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos en este nuevo viernes, otro improvisando. Estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Valencia. Realmente llegando a todo el planeta a través de mundobr.com y de nuestras aplicaciones en video. En este improvisando, la verdad no abundan, no son demasiadas, pero suele con alguna frecuencia venir una pareja a nuestro programa. Y hoy es una gran pareja, una muy linda pareja de grandes actores ambos, muy jóvenes. Gabriela de Faría, Christian McAfnick. ¿Cómo están, muchachos? Increíble, un placer estar aquí. Muy bien, muy bien. Qué gusto recibirlo siempre en compañía del maestro Miguel Delgado Esteves, Miguel. Feliz de estar con ellos porque tú sabes una palabra, una expresión más que una palabra que a la gente se le ha olvidado, que es la longevidad laboral en las parejas. A ver. Entonces hay parejas que espero que ustedes tengan una larga longevidad laboral como pareja. ¿Cuánto tiempo apuntó ya? Nueve años. Nueve años. Oye, pero ya. ¿De matrimonio? No. Dos años. Sí, casi tres. Entonces ya como tu hermana. Entonces como doce años de matrimonio. Ya como tu hermana, pero es un incesto. ¿Te parece? ¿Me sientes como tu hermana? ¿Qué hacemos, Magafi? No, ahora estamos ahí. Pero para complementar algo bonito que dijo Miguel, dicen que uno acompañado puede, uno solo puede llegar más rápido, pero uno acompañado puede llegar más lejos. Y yo creo que estamos en esa... Pero ya está en Los Ángeles, ¿no? Pues sí, ya. Con Chale, esos son dos aviones. Y es en subida. De aquí para allá es en subida. Esto empezó en Quinta Crespo y ya estamos en Pasadena, California, ya cerca de Los Ángeles. Se lo habrán preguntado mil veces. No importa, las audiencias son diferentes. ¿Cómo se conocieron? Bueno, nos conocimos hasta en una novela en RCTV. Yo lo vi entrar por la puerta y me enamoré, te lo juro, te lo juro. Lo que llaman crush. Yo no pensaba que esto fuese a pasar nunca. Yo veía las películas de romance y yo no me gustaban, las quitaba. Decía, esto es mentira, ¿quién se cree esto? Y vi entrar a este señor por esa puerta. Señor, tenía 23 años. Tenía 23 años, con unos lentes, un sombrerito y yo, te lo juro, que el corazón como que se me paró. Un segundito. Y me acuerdo irme, después ya no hablamos, irme manejando como a mi casa y no dejaba de pensar en él. Y yo me acuerdo que yo decía en el carro, ¿por qué yo estoy...? ¿Pero qué pasa si no pasó nada? Si yo vi a alguien, ¿qué pasó? Y desde ese momento empecé a caerle. ¿Tú a él? ¿Ah, sí? Ok, pero antes del caerle, Christian, ¿tú la recuerdas? O sea, entraste a ese estudio y al menos la viste. Él no me vio, pero no me viste. En realidad yo te conocí en una obra, en una obra hace muchos años, unos cinco o seis años antes de ese encuentro, llamada Actos Indecentes, Los Tres Juicios a Oscar Wilde. Ella fue con su exnovio, ya exnovio obviamente, pero estaban justamente saliendo. Y esa fue la primera vez que yo vi a María Gabriela. O sea, ya María Gabriela era muy conocida, había hecho Visa TKM, había sido un éxito. Y yo sí había pensado en ese momento, bueno, esta muchacha es muy guapa obviamente, pero no había pasado más nada. Ajá, pero tú no me viste, tú no te enamoraste de mí en ese momento cuando yo me enamoré de mí. Ya empezaron los detallitos, ya empezaron los detallitos. Y siempre pasa cuando vienen parejas. Y vale, siempre. Esa es una de las funciones de... Por eso no vienen muchas parejas. Deberíamos poner un stand de psiquiatría afuera, de psicóloga, se atienden conflictos de pareja. No, pero sí te empecé a caer ahí un poquitico, ahí como... Ella me hizo una pregunta. ¿Cómo es caerle a Cristian? Es que yo soy muy gaia. Una notita. Mi manera de caerle fue un día como en el camerino o en algún lugar como, la verdad, como de área común. ¿Cuál es tu signo zodiacal? No, le pregunté, ay, súper, él dijo, ay, ya cayó. Le dije, ¿tú tienes novia? No, no. Así, así. Y yo para dármela de duro le respondí, yo no tengo tiempo para eso. Y yo dije, ¿qué? Me gustó más. Los grillos así que... ¿Pero qué te pasó? Sí, sí, sí. Si te hubieras encontrado con Román y conmigo antes, no decías. Y hubo repreguntas. O sea, ¿tienes novia? No tengo tiempo para eso. ¿Y? Un silencio incómodo. Un silencio incómodo. Ella entendió que, bueno, este hombre no está buscando nada. Porque yo además, yo tenía novio en ese momento. Lo que pasa es que yo me fui de salvaje. Y yo dije, ese novio no funcionaba para nada. Entonces, yo ya lo sabía. Y yo estaba, yo ya quería un poco cortarlo. Pero es que esto pasó muy rápido. Yo no estaba esperando enamorarme de este muchacho así como así. Y la manera que yo conseguí de saber qué es lo que estaba pasando era preguntarle si tenía novia. Y bueno. Desde conocerlo hasta empezar a salir, ¿cuánto tiempo pasó? Casi nada. Como una semana. Yo creo que una semana. De verdad que yo tampoco fui tan duro. Si yo una semana ya estaba. Y lo peor es que a las dos semanas de estar saliendo, estábamos viviendo juntos. ¿Ah, sí? Fórmula para el fracaso. Oye, pero usted tiene un problema grave de comunicación, ¿no? Sí, es horrible. Sí, estamos hablando tres idiomas al mismo tiempo. Sí. Y tú le cantaste alguna canción, María Gabriela. Yo me acuerdo que yo hice todo muy mal. Yo, la primera conversación que tuvimos fue en maquillaje, esperando. Y le conté cómo me operaron del riñón. Entonces, le contaba los exámenes que me hacían para operarme del riñón. Que te metían una sonda y te llenaban la vejiga de un líquido, no sé qué, para hacerte un examen. Y después tú tenías que hacerte pipí. Mientras ellos te tomaban como imágenes. ¿Cómo no caer rendido? No, alquiler se enamora. Cuando ya obviamente estamos juntos, etcétera. Y yo empiezo a básicamente volver al pasado y escuchar toda esta historia, María Gabriela. Esto parecía un sitcom. Esto parecía que yo estaba en Friends. De verdad, era como la actriz, como la protagonista que no sabe qué decirle. Entonces le dice, ¿sabes qué? A mí me hicieron un examen de riñón. Claro, pero Gabriela, Phoebe. Phoebe. Phoebe total. Pero el raro eres tú que eso te gustó. Bueno, pero... Joey. Seguro que no le dijiste, ¿qué riñones tienes tú? Yo creo que estabas paralizado. Una canción de riñón. De riñón. Tú cantabas una. ¿Cuál? No, claro, que empezás a mencionar un montón de órganos. El cuerpo. Claro, vale. Claro que sí. Él se me olvidó eso. Era el teléfono. Qué problema con tu edad, mi hija. No, vale, qué broma. No, pero ya me acordaba, ya me acordaba, pero de verdad... Oye, pero me impresiona eso de enamorarse de un riñón, Pablo. Increíble, sí, aparentemente una pego el riñón. No, nada, no es mi costilla ni nada de eso, pero qué maravilla. Pero hay una canción. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todo, de que te ríes más oscuro, para amarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentario, somos novios. ¿Y después? Y después nos fuimos a Los Roques un fin de semana, y cuando llegamos a Los Roques, teníamos una semana saliendo, no sé, una semana y media saliendo. Sí. Y me dijo, ay, ¿sabes qué? Yo... ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? No, me dijo, ¿sabes qué? ¿Tú quieres ser mi novio? Mira esta galleada que me dijo, si yo soy galla, esto es más gallo todavía. Me dijo, yo, ¿cómo fue? Yo estoy cansado de no amanecer contigo. Ay, pero qué bonito. Tenemos que arreglar eso. Y yo lo miré a los ojos y le dije, ¿tú me estás pidiendo que me mude contigo? Y Cristian se quedó mudo. Pasaron, no sé, tres segundos. Y tenías la maleta en el carro. Yo tenía la maleta. No, me dijo, pasaron tres segundos de silencio, muy incómodo, y me dijo, sí. Y yo, ok. Y fui a mi casa a buscar las maletas y me mudé a ahí mismo. Oye, pero qué timidez, me impresiona. No, pero ahora, nueve años después, ¿cuál es su fortaleza como pareja? Ay, ¿qué crees tú? Yo creo que va por la comunicación. Sí, claro. Hay una frontalidad y una manera de llevar las cosas desde la honestidad máxima posible. Yo creo que lo hemos trabajado. Ha sido una cosa que conscientemente hemos trabajado. Y como el humor. Como no tomarnos la cosa tan en serio. La cosa define la cosa. En general, mucho la cosa. Menos mal que no estamos en oriente. No se toma en serio. Conchale, como que no tomarnos a nosotros mismos tan en serio. Es decir, poder echarnos broma y que no sea un tema. ¿Sabes? Que no sea como que tú me dijiste que yo había hecho esto. La hipersensibilidad. Como poder usar el humor también en la pareja como para alivianar también situaciones. Bueno, yo te lo ponía en un post de cumpleaños hace nada, que cumpliste 30 años. Sacándote de aquí para la calle. Está bien, estoy feliz. Y decía que, de verdad, que por muchos años más riéndonos juntos, pero sobre todo que te ríes de mí. Yo me río mucho de él. Yo me la paso. Porque hace cosas. O sea, no te ríes con él, te ríes de él. Sí. Y cognitivo también, pero. Pero tú sabes lo que quiero decir. Y es que eso es parte de llevar esto de la manera más esto. Esto es parte de llevar esto, ¿no? Pero tú vuelves a estar con la cuestión del esto, ¿no? Nosotros seguimos saliendo. De la manera más ligera posible. Porque, de verdad, el humor es vital como para llevar todo. Todo, meaning el matrimonio. ¿Tú cumples años? Yo cumplí en los... El día de las Torres Gemelas, 11 de septiembre. Tenías, cuando el ataque de las Torres Gemelas, 9. 9. Cumplí 9. ¿Qué recuerdas? Estaba en una piscinada y mi mamá no me dejaba prender el televisor. Tipo, al final de la noche, me acuerdo que, pues, al final del día llegamos a la casa y era como un tema de no se ve la televisión, acá esto no... Y yo sabía que algo estaba pasando, pero... Y sé que tenía que ver como con algo en Estados Unidos y un tema grave. Pero no me dejaron prender la televisión y me enteré después. Como, yo creo que cuando fui al colegio, a la semana siguiente... ¿Dónde estudiabas tú? En el San Antonio de la Florida. Ajá. Sí, en la Florida, obvio. ¿Y tú dónde estudiabas, Cristian? Yo estudiaba en el Cristo Rey, Santa Mónica. O sea, ¿ustedes son... ¿Y se casaron por la iglesia? No. A empezar los detallitos. Ya vamos definiendo el esto. Exactamente. Primero que vivimos en pecado durante 7 años. Sí, de años de pecado. Nos casó nuestra mejor amiga. En una ceremonia espiritual, emocional, de amor. Ah, sí. Como tiene que ser, claro. O sea, firmamos el papel en Estados Unidos. Ajá. ¿Pero? Pero en Chile nos casamos, nos casó nuestra mejor amiga. O sea, mezcló un montón de religiones y de rituales y nos casó. Prendimos unas velas, echamos unas aguas, nos atamos las manos. No, entonces, no, es la comunicación, es el ritual. Esa es la clave de estos 9 años. Bueno, sí. No, la verdad es que somos súper ritualistas, la verdad, que sí nos gusta mucho. Y además, honestamente, pasar por la cantidad de mudanzas que hemos pasado, yo creo que eso también ha fortalecido mucho la relación. Hemos tenido 13 apartamentos desde que nos conocimos, nos hemos mudado 13 veces. O sea, de acá a... De acá a un apartamento en Los Ángeles, a otro en Colombia, a otro en Los Ángeles, a otro en Colombia, a otro en Colombia, a otro en México, a otro en Los Ángeles, a otro en Miami, a otro en Los Ángeles. Hemos ido... Un tic nervioso, mano. Sí, de verdad. Si no superamos las mudanzas. Ha utilizado la palabra ritos, y es inevitable que yo no recuerde un célebre libro que se llama El Principito de Antoine Saint-Exupéry. Y hay una parte que, las frases que a mí se me marcaron cuando lo leí, dice, los ritos son necesarios. Y de verdad que ese rito de uno, el rito de la pareja, el rito de conocerse, ese rito de tú decirle a Cristian, tú tienes novio, es parte de un rito. Y eso de hacer una ceremonia, un rito, y que eso se convierta en un gran rato. Entonces, mire... Esto lo pensaste ayer. No, pero tú sabes que a mí me... Te quiero contarles una anécdota, porque tú te hiciste famosa en Nickelodeon, y yo recuerdo que estaba yo con Alicia... ¿Quién te contó eso? ¿Tú no ves Nickelodeon? No. Pero hice un ridículo delante de un gentío, por culpa de los hijos míos. Mi segunda administración es Alicia, y tenemos dos hijos, Gabriel y Claudia. Y yo estaba en Expo Lisboa, haciendo unas presentaciones, y me quedé... Alicia llegó con los muchachos allá, cuando yo estaba terminando, hicimos unos paseos, y estábamos en Cintra, una ciudad hermosísima que está en Portugal. Y entonces nos fuimos en tren para allá, y cuando veníamos bajando una escalera de un castillo medieval, y veníamos, y entonces mi hija Claudia me dice, Papi, di, yo soy un niño, Nike. ¿Qué? Yo no sabía qué era eso. Y yo de necio, dije, bueno, está bien, mi amor, yo soy un niño, Nike. Repítelo otra vez duro, yo soy un niño, Nike. Y yo decía, y esa es una cosa que decían en Nickelodeon, y las personas que venían por el castillo empezaron a reírse. ¡Ay, no! A burlarse de mí. ¿A que no es nuevo? O sea... ¡Exacto! ¡Claro! Pero una cosa horrible. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Bueno, ya no confías tanto en la vida. Yo ya he hecho. Sí, sí. Entonces, yo cuando me enteré de eso, del niño, Nike, entonces... Pero tú sabes que tú con tus ojos de culebra brava... Que viste en la foto... Este... Hay un personaje que tú hiciste, que era apellido Novoamia. Sí. Sí. Sí, de Nickelodeon. Era una villana también. ¿Qué tienes tú de villana para que Cristian haya caído a tus redes? ¿Tú quieres echar ese secreto? ¿Qué será? ¿Tú qué crees? Ahora ya hay que echarlo. Dios mío, no. Hay algo que sabes tú que yo no sé. ¿Qué crees tú que ya tengo yo de villana? Tú tienes cosas de villana cuando estamos en privado. No. Eso. Qué bajos juegos de barrio. Sí. Sí. Sí, bueno, claro. Imagínate tú. Claro, por supuesto que sí. ¿Sabes que no hiciste nada? No, no, no. ¿Sabes que no hiciste nada? Pero, conchale, conquistar a este muchacho de los 23 años, donde andaba por ahí loquillo, conchale, ¿requiere como ciertas habilidades? Cierto desparpajo. Si es el público de Nickelodeon, está ahorita haciéndose muchas preguntas. Sí. ¿Puedes decirle otra vez lo del niño Nike? Soy un niña Nike. Oye, qué ridículo, mami. Sí. Dios mío. Vamos a la pausa con algo. Tú cantaste una canción que se llama Tengo tu amor. ¿Cómo es que? ¿Yo? Ah, pues te oí. ¿Pero en dónde? ¿Dónde? En una de tus aventuras musicales. Pero no importa. Tengo tu amor y es corta la distancia cuando el corazón se siente así. Tengo tu amor, aunque no estés conmigo. La, ra, 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 ra. Tengo tu amor y es corta la distancia. Ah, como el camarón a la imaginación. Se me olvidó. Tengo tu amor y 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 tengo tu amor. Tengo que irnos a la pausa, ¿eh? Gabriela de Faría, Cristian McAfney, el maestro Miguel Delgado Esteves en Improvisando. Bien, y gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. En nuestro Improvisando el día de hoy, Gabriela de Faría, Cristian McAfney, el maestro Miguel Delgado Esteves. ¿Cuánto de pareja llevan ustedes a lo laboral y cuánto del trabajo llevan ustedes a la casa en términos de consultarse, de pedir opinión, de asesoría? Bueno, volviendo al tema de juntos llegamos más lejos. Imagínate, en la soledad que puede ser Los Ángeles, Román, más allá de la distancia que hay obviamente con la familia y con gente querida. Yo soy muy crítico en mi trabajo o con las cosas que hago. Creo que soy de verdad mi peor crítico, pero tener siempre a alguien que esté viendo la pintura desde afuera ayuda muchísimo. Y nos ha pasado en el proceso de castings, en el proceso de buscar obviamente hacer el trabajo lo más fino posible o lo más atinado posible. Hemos sido creo que unos aliados en eso. Y eso ha tomado cierto trabajo. Eso no pasó de un día a otro. Claro, como afinar las cositas ahí porque a veces, no sé, de repente puede pasar que estamos en un momento en el que no queremos opinión externa. En que estamos un poco más cerrados y no me gusta lo que tú ves ahí. Se toca un poco como entender también los límites, como saber cuándo es la libertad creativa de la persona que estaba parada frente a la cámara. Y cuándo es el momento en el que sí toca decir como que, oye, yo creo que acá no es tanto por aquí y lo veo más por allá. Y tomar también eso. Y es que nos admiramos mucho también. Entonces, pues yo siempre voy a querer su opinión. Y además, más allá de su opinión, él tiene fortalezas que yo no tengo y yo siento que tengo fortalezas que él no tiene en ciertas cosas. Entonces, como que las identificamos bastante bien y sabemos cuándo el otro necesita meter la cucharada porque sí. Es muy cómico porque Gaby estaba haciendo un casting ayer que le llegó para una serie americana. Y a ella le llega el casting en la mañana y me dice, vamos a ponernos a tal hora que tengo. Nada más tengo de tal hora a tal hora, de dos y media. Tengo una cosa muy, muy veloz. Ella tenía tres escenas en otro idioma, muy distintas, aprendidas, siete páginas en menos de dos horas. Menos de dos horas. Una cosa absurda. A mí me llega un casting justamente anoche. Lo voy a hacer mañana en la mañana y yo tengo desde ayer trabajando el casting. Porque así, tenemos habilidades totalmente diferentes y lo afrontamos de una manera totalmente diferente. Y ese casting lo hacen en línea. Ese casting lo grabamos y lo enviamos. Se graba y se envía. Uno imagina la vida de un actor de cualquier parte del mundo en Los Ángeles con casting permanente, diario, semana. ¿Es así? El no está constantemente alrededor. El no es la palabra que más se escucha. Claro, y el 99% de esos castings es un no. ¿Y siempre de la mano con un representante? Siempre. Siempre hay un representante. ¿Es el mismo de los dos? No, tenemos distintos. Por un momento estuvimos en la misma agencia. Yo llegué a Los Ángeles primero. Entonces, conseguí a mi equipo primero y después él llegó después. Se entrevistó con mi equipo. A mi equipo les amaron a Cristian. Pero después Cristian, su agente en esa agencia, se mudó a otra agencia. Y Cristian se fue con él, su agente. Sí. Sí. Estamos en ese proceso ahora. Exactamente. Mira, una pregunta que te iba a hacer, chica, porque a mí me llama la atención. Hay una película que te hiciste, el exorcismo de Dios en la cosa. Exactamente. Exactamente. ¿Tú la viste maquillada? No, yo no la vi maquillada y me asusté. Pero es terrible. ¿Pero por qué no dices lo que le dijiste a Cristian cuando viste esa cosa? No, yo no le dije. Dime la verdad. Mira cómo se te va a convertir. Mira. Es cierto que así se ve ya en las mañanas. Eso fue lo que me preguntaste. Yo sí. Eso antes de usar los productos de tierra. Exactamente. Eso antes de usar los productos de tierra. Tierra con tierra. A mí no me gustan las películas de terror. Hay gente que le encanta y, de hecho, el género de películas de terror existe y hay consumidores. Es comercial. Pero yo recuerdo la última vez que yo vi una película de terror. Ustedes no se vayan a burlar de mí como, ay, niño, ni que no. No, mira, fui yo con mis hijos de mi segunda administración y entonces fuimos a ver. Hotel Transilvania. Exacto. No, señor, Blancanieves y los siete. No vale, Miguel. Sí. Y tú sabes que cuando la, yo estoy ahí de lo más tranquilo y de repente cuando la bruja hizo, hizo así y levantó los brazos, yo pegué un brinco, mano. Ay, no. ¿Es en serio? Sí. Por supuesto, se volaron de mí los hijos. ¿Tú crees? Toda esa película que yo he visto de Exorcista. Yo veo la mitad de la película con los ojos cerrados así. Una joya. Pero ya va. Yo tengo la versión entendida, el Exorcista. Imagínese. Con comentarios del director. Brutal. Sí. ¿Tú no has visto la mía? ¿Tú no has visto mi película? La voy a ver y me das permiso para que cierren los ojos cuando tenga que cerrar. De día, de día, vela de día. O sea, siempre que salga yo. Siempre que salgas tú, te voy a ver, mi amor. No, porque yo soy el demonio. Pero es que tú tienes esa pinta con eso. Y enfurecida. Así tal cual. No has de querer en la palabra de un buen hombre. Ni un demonio. Pues todo el mundo te ha causado sin sabores. Pero deberías cantarla como Luisilán. Y no hay manera de que entienda. Así. Que a ti jamás te han puesto riendas. Aunque no fueras muy fiera, tu corazón es muy noble. Así es el personaje. Es un demonio por fuera, pero por dentro es noble. De verdad. ¿Qué te parece? Háblanos de tierra. Por fa. Tierra. Tierra es nuestra marca de skin care, que es otra cosa. Es lo que preguntabas. ¿Cómo nos llevamos el trabajo a la casa? Sí. Siempre. Segunda parte de la respuesta. Siempre nos llevamos el trabajo a la casa. Pero es porque tenemos la fortuna de hacer cosas que nos gustan mucho. Entonces, ojo, sí estamos también trabajando en eso. Como poder llegar a un momento en la noche y decir, hasta aquí. Para. Sí, claro. Porque siempre hay uno que quiere hablar más que el otro. Hay días, ¿no? De días en los que yo estoy más emocionada y de repente otro día en los que estoy más emocionado. Y es como, es que yo no puedo más. Pero tierra es nuestra marca de cuidado de la piel, que está inspirada en Venezuela, que es limpia, que está libre de crueldad, que no tiene tóxicos, que los ingredientes son súper chéveres y súper puros. Y bueno, nada, la vamos a lanzar el 13 de octubre. Y me tiene muy emocionada. La verdad, yo soy fan de un poco de la belleza alternativa, ¿no? Como de estas cosas que son más limpias. Nació mi sobrina, tiene tres años. Y empecé a buscar como productos de cuidado de bebé, ¿no? Para comprarle cositas. Y bueno, me metí por esa madriguera de conejo porque es que esos productos de bebé son súper tóxicos. Más tóxicos que los de los adultos. Entonces yo no entendía qué pasaba. Entonces eso me llevó como a ver mis productos que ya eran mucho mejores que los regulares, pero aún así como que no estaba yo tan convencida. No eran tan efectivos como yo quería. Y los que eran efectivos estaban llenos de ingredientes como de duosa procedencia, como que la verdad no eran tan chéveres. Y nos miramos un día y dijimos, bueno, ¿qué tal si lo que no existe, lo que queremos, yo no lo conozco? Capaz sí existe, pero yo no lo conozco. ¿Qué tal si lo intentamos y lo hacemos y vemos qué pasa? Como desde la exploración, desde la curiosidad. Claro, de cero. Desde cero. Y nos conectamos con una amiga preciosa que se llama Valerie Lollet, que vive en Miami. Y le conté, un día por notas de voz, tengo esta idea. Y él me dijo, te tengo a la persona perfecta, tú no sabes lo maravillosa que es esa gente. Y me conecto con esa gente y ellos hacen productos de cuidado personal de todo tipo. No son ni libres de crueldad, ni no tóxicos, ni nada. Pero les encantó la idea, les pareció como un reto grandísimo para ellos porque nunca lo habían hecho y nosotros tampoco. Entonces, como que crecimos juntos en ese proceso. ¿Y la línea es de cuántos productos? Tenemos cuatro productos, que uno es un limpiador, otro es un serum, otro es un aceite súper rico que a Cristian le encanta y otro es como una crema anti-edad. ¿Aceite de cunisex? Mira, sí. La verdad es que... Yo sigo conejillo de indias, incluso de varias... A Miguel, ¿qué le recomendarían de esa línea? ¿Cómo comenzamos por Miguel? ¿Tú crees que pueda...? Concharle la crema anti-edad, pero estamos... ¡Go! ¿Tú la tienes? La tengo, la tengo, claro que la tengo, claro. Pero entonces me va a ver peor. Pero tienes cuñetes o vienen... Mira, son pequeñitos. Son presentaciones. Son presentaciones más modestas. Pediátricas, no estás hablando que son presentaciones pediátricas. Claro, son más modestas. Pero tú no te preocupes que te vas a ver bello. Ya te ves bello. A ti no te sepas. Yo sé, mi amor. Es que... Bueno, Cristian. Lo que pasa es que yo soy casado, para que sepa. Ok, no quiero... Ay, yo también. Yo también. Dejemos esto hasta aquí. Vamos a dejarlo. Y el lanzamiento es Estados Unidos y Venezuela. ¿Dónde? Sí, bueno. Vamos a hacer un lanzamiento aquí. Acá. Porque la verdad es que no era el plan. Es muy cómico, porque el plan en realidad era venir a hacer fotos acá. Nosotros hicimos un video, digamos, como de anuncio en Los Ángeles, con un amigo en Malibú. Bueno, California es un estado muy bello, pero nos quedamos picados. Esa es la verdad. Dijimos, mira, si vamos a tener un producto con toda esta historia de tierra, Venezuela, etcétera, tenemos que ir a Venezuela a hacer fotos. Entonces, ahí surgió la idea de, bueno, vámonos a la costa, vámonos a Urama, vámonos a la sabana, vamos en realidad a tener ese verde, eso tan froncoso nuestro. Y así comenzó la idea de este viaje a Venezuela. Esas tres semanas nada más que se acabaron el 17 de septiembre. Vamos a terminar estando casi que dos meses. Y nos hemos topado no solo con el cariño de mucha gente que teníamos mucho tiempo sin ver, sino también con nuestras raíces de una forma increíble. Por viajes que hemos hecho acá en Naima, a Los Rockies, dijimos, tenemos que estrenar el producto aquí. En realidad, la idea original era tener el producto como un comercio en línea, vía la página web de tierrapormaria.com, que igual pueden obtener el producto por ahí. Repítela, Cristian, por favor. Tierrapormaria.com. Igual en las redes está Tierrapormaria y Tierrabaymaria. Porque somos muy internacionales y tenemos una cuenta en inglés y una en español. Bueno, ya sabes que te podemos hacer la publicidad aquí en el programa. El antes y el después. Ya, exactamente. Qué bello, contratado. Pero bueno, estaremos en tiendas aquí en Venezuela e iremos anunciando las tiendas en las próximas semanas. Vamos a tener un estreno con gente muy querida aquí en Caracas. Estamos organizando esto. Y ya anunciaremos entonces dónde van a estar en físico. Mira, esa tendencia tuya que me enteré sobre el conservacionismo. O sea, entonces tú estás hablando de esto y hablaste de verde. Y uno se acuerda del oro, el caverde, que te quiero verde. Y todo lo que significa el verde y todo. ¿Qué opinas tú sobre lo que está ocurriendo con el arco minero? ¿Estás enterada allá? Sobrevolamos eso. ¿Sobrevolaron? Sí, hace un par de semanas. No, terrible. Un ecocidio terrible. Claro. Y además como entiendo que la gente está, es lo que pasa, ¿no? Que hay mucha gente que está pasando mucha necesidad y que de repente les ofrecen trabajar en estos lugares que al final del día terminan acabando con su salud y con la del planeta. Yo puse, hoy yo no sabía, pero hoy es el día del turismo. Sí, el día internacional del turismo. Exactamente. Y yo puse un post como muy sentido en ese aspecto porque conozco mucha gente que vive afuera, que un poco rechazan volver a Venezuela a hacer turismo o lo que sea. Y la verdad es que, claro, lo vendes de afuera por ese tipo de cosas. ¿Cómo vas a ir? Porque de cierta manera estás apoyando esas cosas y no es verdad. Yo, ahorita que estuvimos en Canaima, que estuvimos en Los Roques, pues es una gente que vive del turismo. Y el turismo al final del día vive de la protección de la naturaleza. Punto. Así es. Porque si no hay naturaleza rica, abundante, sana, no hay turismo. Entonces, obviamente, eso es darse un tiro en el pie. Es decir, el arco minero para toda la gente que además trabaja, que vive en esas zonas, no solamente es un ecocidio, sino que es un suicidio a ellos mismos. Pero entiendo que hay mucha gente que está pasando mucha necesidad y que de repente en ese momento no ven otra alternativa. Y dicen, bueno, ¿es esto o no alimento a mi familia? Y yo nunca estaba en esa posición. Entonces, yo no puedo decirte qué hacer en ese caso. Pero la verdad es que es gravísimo. Y yo desde este lugar de donde estoy, no sé qué hacer al respecto. Más allá de... Mi mensaje es un poco igual como enamorarnos de la naturaleza. Solamente se protege lo que se ama y para amar algo tienes que conocerlo. Entonces, toca conocer nuestra tierra. O sea, ¿qué podemos hacer? Yo siento que salir desde lo que podamos hacer. Hay gente que se puede ir a Canaima, sobrevolar el Salto Ángel, como hicimos nosotros desde esta fortuna que tenemos en este momento de nuestra vida. En otros momentos no hemos sido tan afortunados. Y hay gente que de repente puede hacer otras cosas. Y creo que todos podemos hacer algo para conocer y enamorarnos de nuestra tierra. Inevitablemente vamos a tomar decisiones y acciones que son en pro de la naturaleza. Es que, disculpe, es que nos pasó incluso en la costa cuando fuimos a las fotos. Es decir, fuimos a Urama y fuimos a la sabana y nos encontramos con un paraíso espectacular, con una gente bellísima. Está ahí. Es decir, eso está una hora y media de carretera y ya te encuentras con posaditas, con sitios que están para el bienestar de los caraqueños, de la gente que viene de N cantidad de estados a visitar la costa. Eso está ahí. Y lo veníamos hablando porque muchas veces venimos con el chip de tener que salir del país para ver otras cosas o para encontrarnos con belleza. O sea, a una hora en carro o a una hora en avión te encuentras con un paraíso. A mis hijas la acabo de llegar por primera vez, que es mi sitio favorito en Venezuela, Mérida, después de 11. ¡Claro! Mi hija tiene 11 años, quiere decir que yo tenía 12 sin ir a Mérida. ¡Wow! Y bueno, por un tema sobre todo de inseguridad, durante mucho tiempo postergué la visita. Y sentí que este era el momento. Lo planifiqué muy bien. Claro. En términos de seguridad, en términos de acceso al combustible, de paradas que antes no lo hacía. Yo era de los que me iban en un viaje de 10 horas corridas. No lo iba a hacer con ella. Fue espectacular. La cara de esas niñas. Eso ya no se les va a olvidar. Nunca. En su vida. En su vida. Un espectáculo. Es un espectáculo. Además, ustedes tienen, ya vamos llegando al final, ya te doy la palabra, Miguel, el manual de supervivencia de un autor. Sí. Sí, un actor. Del actor. Autor, dije yo, del actor. A ver. Bueno, la verdad es que... ¿A qué sobrevive un actor? No, mejor dicho, a todos. De día a día. La verdad es que yo estoy actuando profesionalmente desde que tengo 25 años. Cinco años. Cinco años, perdón. Exacto. Tengo 25 años de carrera. Sí. Oye, menos mal que no te vio antes, ¿eh? ¿Verdad? Exacto. Sí, mi amor. En el quinto. ¿Tú tienes novia? ¿Tú tienes novia? Yo no tengo tiempo para eso. Voy para el costo. Yo eso no se lo había contado a nadie. Eso de preguntarle a su niña novia, esto nunca se lo había dicho a nadie. Bueno, mi amor. Ahí están los ritos. Todavía quedaban entre nosotros. Nada. Y Cristian también está actuando desde que tienes 14 años. Sí. Mucho, mucho tiempo. Y hemos sido muy afortunados. Y ambos hemos tomado muchísimas clases de todo tipo, de distintos métodos de actuación. Y son importantísimas. Sin embargo, hay algo que única y exclusivamente se aprende equivocándose en el set y de la experiencia y de la guataca. Y yo siento que eso es un poco injusto, ¿sabes? A veces, porque yo digo, si me hubiesen dicho esto antes, yo hubiese llegado de repente con otra actitud, con otras maneras, hubiese llegado, qué sé yo. Y es un poco lo que queremos hacer con este manual de supervivencia. Es una clase por Zoom. Son dos días de clase por Zoom. Toda la información está en nuestras redes sociales. Y es para actores que estén empezando o actores que incluso quieran como que saltar el charco un poquito y explorar en otros países. Y no solamente somos nosotros hablando de nuestras experiencias, dándoles nuestros consejos sobre cómo llevar distintas, no sé, situaciones de la carrera, audiciones que estábamos hablando, etcétera. Sino también que tenemos invitados maravillosos. Como el maestro Antonio Cuevas, que es un maestro actoral. Tenemos a Alejandro Hidalgo, que es el director de la Casa del Fin de los tiempos y del exorcismo de Dios. Gente que, digamos, ya viene con un recorrido también en el medio porque nosotros no somos maestros actorales. El manual de supervivencia de un actor viene básicamente de la experiencia que hemos tenido nosotros en una ciudad como Los Ángeles. Hay una frase muy bella, por cierto, que ahí está inspirada un poco en una serie llamada Paquita Salas, que una de las actrices le pregunta a la otra qué es un actor cuando no está trabajando. Y le dice un superviviente al final del cuento. Entonces, viene un poco de eso, de lo que es estar en ese, en ese círculo de intento, de querer lograr algo y de tumbarse con muchos obstáculos. Claro. Miguel. Tú sabes que yo quiero invitarlos a ustedes para mañana. Mañana, sábado, el domingo, perdón, pasado mañana, el domingo 2. Porque yo tengo un concierto con un gran cuatrista, un gran guitarrista venezolano, Eduardo Ramírez y yo. Vamos a hacer un concierto que se llama Memorias y sonidos de la guitarra venezolana. Ay, guau. Eso va a ser en Villa Planchar, en Villa Planchar, el cerrito aquí en San Román. Y ahí va a estar presente Aquiles. Ahí está, por supuesto. Ay, me dicen la madre, pero acabo de agarrar una canción de Aquiles y hacerle un arreglo para que lo tocáramos, Eduardo y yo. Una canción de Aquiles que se llama Como una pequeña sorpresa, que no la ha grabado nadie. Y yo la tengo, yo la tengo porque él me dio el papel, la partitura hace tiempo. Y bueno, pero lo cierto es que este 2 de octubre, yo quiero, y con el permiso, Román, ¿verdad? Sí, por favor. Quiero invitarlo porque es un concierto muy lleno de amor, muy lleno de lo que es la guitarra venezolana. Y no solamente que vamos a hacer un recorrido por diferentes géneros venezolanos, sino también de cómo hacer ritmos venezolanos. Guau. Que cada uno tiene un tumbado diferente. Si tú haces una danza zuliana o si haces un bal venezolano o si haces una canción, y hasta vamos a cantar, Eduardo y yo vamos a cantar unas canciones que son emblemáticas del acompañamiento, como debe hacerse con la guitarra. Y yo quiero cantarle a ustedes. Tiempo de volverte a ver, tiempo de esperanza, que no se acabe la noche, caballo de la mañana. Tiempo de volverte a ver, tocar las ventanas de cada casa del mundo, de cada mundo tu casa. Esa la vamos a hacer, se llama Tiempo de Esperanza. Es una canción que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo y la esperanza de tener un país mejor y que las cosas que ustedes se programen realmente se den. Yo quiero invitarlos de verdad para, pueden buscar arroba Villa Planchar, Caracas, Villa Planchar, CCS. Y allí, yo no sé cómo llegar, me van a llevar. Pero un repertorio divino, vamos a pasearnos por diferentes géneros, Eduardo Ramírez y yo. Memorias y sonidos de la guitarra. Y yo creo que quiero, de verdad quiero invitarlos. María estará ahí, estoy buscándolo ya mismo, porque claro que sí. Yo conocí a Eduardo, además, hace muchos años. No es Eduardo, es Eduardo Ramírez, él es un cuatricista venezolano guitarrista, que él hace mucho que ver en Europa. Eduardo es el de S4. Sí, sí, en este caso. Eduardo es el de S4, sí. María Gabriela, gracias. No, gracias. Esta fue la mejor media hora de la vida. No, qué maravilla ustedes. Y enfurecí. Mi canción de novela. Que me encanta. Gracias, Miguel, qué bonito. Y la invitación para este domingo, entonces, dos. María Gabriela de Faría, Cristian McAfni, el maestro Miguel Delgado. Esteves, gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Pásenla bien. Este programa fue presentado por Gama. Sin ti, no hay nosotros.